Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en la bella bodega de Burlington. Miren, el día de hoy vamos a empezar aquí en el mero frente de la tienda, mirando joyitas, ¿ok? Tienen muchísimas para el Día de la Madre. Miren, aquí está esta que dice mamá ahí al frente, súper bella. Sale a 9 dólares esta, es así. Tienen mucha de esta marca, Catherine Malandrino, y estas son de 9 dólares. Son así. Miren, Adrián Vitirini, también para el Día de la Madre. Tienen esa. Están bien hermosas, ¿verdad? Aquí tienen un set de ques con aretito y ques ese, como un moñito. Es una mariposita. Estas salen como a 10 dólares. Tienen otro set. Creo que esta es una cadenita y los aretitos. Y casi segura que van a ser 10 dólares también. Miren qué hermosuras todas estas. Cancline, aretitos y la cadenita, solo 10 dolaritos. Tienen un poquito de todo. Miren, aquí tienen estos aretitos de la marca Yes, que son así, 10 dólares por ellos. Esta que está bonita, me encanta, pero están grandototes para mi gusto. 8 dólares por este, la misma marca. Y luego aquí tienen uno con perlitas, miren. A mí me encantan las perlitas. Este sale a 8 dólares y la marca es Nicole Miller. Set ferretes de la marca Rampage. Trae todos estos incluidos, 6 dólares por estos. Y miren estos con florecitas. De Nicole Miller, 8 dólares. Y tienen otro de Nicole Miller. Este es de 10 dolaritos. Tienen muchas cajitas así de Nine West. Y en Klein. Miren, miren estas con florecitas. Estos salen a 8 dólares. Y todos los Nine West creo que van a ser de 10 dolaritos. Tienen sets de reloj de la misma marca de Catherine Malandrino. Creo que es la puncerita, el collarcito, los aretes. Y estos son de 15 dolaritos. Súper, pero súper baratos. Tienen color verde. Tienen tres de esos. De Beverly Hills Polo. Aquí está este. Miren qué bonito. Trae sus aretitos, las cadenitas. Perfecto para mamá. Este original era de 40, lo tienen por 23 dólares aquí. Alexis Vendel. Y disculpen mis uñas tan horribles. 20 dólares por estos. Y miren, parece que lo tienen también así. El otro como que tenía verdecito. Y este es igual que el primero que miramos. Este tiene maripositas. Es de la misma marca de Beverly Hills Polo. Igual que el otro. Moon Ellen Tracy. Este está bonito, ¿verdad? Sale a 22 dolaritos. Este está suelto. Ahí tienen Nine West. De 20 dólares. Este es así. Sencillito. De Tahari. Enrosadito. 17 dólares por él. Está muy bonito el rosadito. Me encanta, me encanta. Pero eso, claro que ya lo sale. Ok, ya andamos en los zapatitos. Vamos a darle una revisadita a ver qué encontramos aquí, ¿ok? Miren estos. De la marca Blowfish. Están bien diferentes. Salen a 19 dólares. Estos son tamaño 7. Y aquí tienen unos de la marca Puma. En tamaño 7 también. Qué bonitos. Estos salen a 40 dólares. Están hermosos, ¿verdad? Marca Nine West. Estos que estaban ahí acostados en 6,5. Todos blancos. Nada más que como pueden ver, no tiene el precio. Se lo arrancaron. Estos otros de la marca Madeline. 6,5. Ya rebajados a 11,89. Están súper, pero súper livianitos esos. Kelvins. Ya rebajados a 25,89. Son en tamaño 7. Están súper, pero súper pesados. Miren estas lo altas que están. Son de la marca Bebé. Tamaño 8. 17 dólares por ellas. Aquí tienen unos secas. En tamaño 9. Estos salen a 27 dólares. Son completamente flat. Con su florecita al frente en 8,5. 18 dólares. La marca de ellos es esta, G.C. Shoes. Y aquí tienen muchos brillos. Marca Wild Divas en 7,5. 17 dólares es lo que están pidiendo por estos. Miren, en tamaño 6 de la marca Sugar tienen estos. Ya rebajados a 11,19. Y aquí hay unos Tommies que son completamente flat en tamaño 7. 25 dólares por ellos. Tommies un poquito altitos. Parece como que estos ya estaban rebajados. Si pueden ver ahí, como que les arrancaron la etiqueta. En 7,5. 30 dólares por estos. Pero para saber, solo llevándolos al frente a que los revisen. De la marca Olivia Miller en 8, 7 dólares por esos. Súper, pero súper baratísimos. Encontré estos que son de la marca Tommie Hill Figure. Son así. Y salen a 23 dólares. ¡Qué bonitos! Ok, en la sección de zapatos no había mucha diferencia de lo que había la vez pasada. Así que vamos a darle un recorrido a las bolsitas a ver qué encontramos. ¡Ay! Me atacó esta canija, mis amigas. ¿Miraron? Se me aventó. Quería mirar esta. Es de 29,99. La marca es esa. Está súper bonita. Luego aquí tienen un toad grande de la marca Tommie Hill Figure. Este creo que ya he estado aquí un tiempecito. Tiene cierre en la parte de arriba. Sale a 33 dólares. Y sus correas son así. Bastante, pero bastante grande. Miren esa. El azul también cierra en la parte de arriba. Y esta sale a 33 dólares. Aquí tienen marca BB. 20 dólares por ella. Su correas así. Trae el monederito incluido. Y están llegando bastantes de estas de la marca Yes. Que salen a 38 dólares. Parece que la he mirado así. Así en ese otro color. Así en cafecito. Tiene un enrosadito de la marca Yes. Que es así. Miren qué bonita. Con su cadenota al frente. Sale a 35 dólares ella. Como pueden ver, tienen bastante, pero bastante de la marca Yes. Aquí tienen esta. Doble compartimento. De la marca GKNY. Sale a 40 dólares. Precio original de ella. 178. Y algo aquí en amarillo. ¿Qué es? Se me hizo muy bonita. Es de la marca Aldo. Trae su mascarita incluida. 28 dólares por esta. Correa ajustable. Llegaron muchos links así en diferentes colores de la marca Yes. Que creo que ya se los enseñé la vez pasada, ¿no? Estos salen a 33 dólares. Los he mirado así en café, en rosadito. Están bonitos. Aquí tienen una GKNY también que se me hizo muy bonita. Esta es de 30 dólares. Compartimento aquí. Y miren. Abre así. Y luego tiene dos cierres a cada lado. O un cierre a cada lado. 148. Precio original por ella. Su correa es angosta. Y ajustable. Tienen otra bebecita. Súper pequeñita. Correa angosta. Cierra en la parte de arriba. Y esta, el bajo precio es de 17 dólares. A ver. Pelen el ojito. Algunas de las que están aquí ya las conocemos. Porque anduvimos aquí creo que la semana pasada. No venimos mucho. Pero una vez a la semana creo que sí. 25 dólares por esta. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y trae su correa para hacerse crossbody. Como que les llegó cargamento de bebé. Este es un aero. Blanco con negro. Correa ancha. Y sale a 15 dólares. Súper pero súper barata. No sé si ya les había enseñado. Estas mochilitas de la marca Yes. Sale a 40 dólares. Y es así. Es tamaño pequeñito. La correa es así de la parte trasera. Están bonitas, ¿verdad? Juicy Couture en 18 dólares. Miren. Esta abre de aquí. Un compartimento. Tiene su cadenita aquí también. Bien hermosa. Y su correa ajustable. ¿Les gustan mis bebidas? A mí me encanta mirar bolsas. Otra de la marca Bebé. Es así. Parece que trae un pouch dentro. Y esta es de 25 dólares. También encontré que algunas de las bolsas Calvin ya están rebajadas. Como esta. Era de 70. La tienen a 49 dólares. Esta ya se las había enseñado en un video previo. Y esta también. Allá la tienen a 51.19. Original era de 70. Miren. Parece que por acá tenían otra rebajada. Que viene siendo esta. Que también ya la conocemos. Ya la habíamos mirado en videos previos. Esta está a 48.99. Los precios están súper. Y tienen otras por aquí. ¿Dónde están? Estas. Ándale. Ya cayó en el piso. Que es en un color como lilita. Era de 50. La tienen por 35 dólares. La correa es así. Y es material del que les digo que se siente como que es alonadito. Ahí tienen otra hermosura. Miren. De 70 dólares. En este color azulito. A ver. Vamos a darle la vuelta. Solo 70 dólares. La última bolsita que vamos a mirar aquí va a ser esta de la marca Bebé. Ahí está. Así le sacaron el pouch de la envoltura. Y es del mismo precio que la otra. ¿Cuál les gusta más? ¿La negra o la rosadita? Vamos a mirar blusitas. Empezamos con esta. Con brillitos. Miren qué hermosa. De la marca TK&Y. Esta sale a 17 dólares. El precio original de ella era de 50. Qué bonita, ¿verdad? Y luego tienen esta otra Yes. Bien, pero bien negra. 13 dólares por esta. En tamaño mediano. Yes. Con sus labiecitos. Y muchos brillitos o diamantitos. 15 dólares por esta. Tamaño extra grande. Miren, estas me encantan. Las que tienen perlitas. En 15 dólares. ¿A poco no está hermosa? La podemos hacer que haga juego con una pulsera de esas de la marca Guess. Aquí traigo una, creo. Miren. Que tienen también perlitas. Otra de perlitas. En verde. Estas las tienen en diferentes tamaños. 15 dólares por esta. Está hermosa. Y tienen mucha blusita así. Como estas de la marca TAMY. Tela súper fresca. 20 dólares por ella. Aquí las tienen de manga larga. Enrayado. En diferentes tamaños. 17 dólares por esta. Calvin's. Tela fresquísima. Miren qué bonita. Para la oficina. En 20 dólares. La manguita es así. Y tienen GKNY. Así. Esta es como tela que estira. 20 dólares es lo que están pidiendo por esta. Bueno. Una vueltecita. Para que la puedan examinar bien. Y luego aquí tienen más Calvin's. Que estas también son de 20 dólares. Me encantan los bracitos que tienen aquí. Siempre les he dicho eso. Miren. 25 dólares por esta sudadera. Con rosadito de la marca TAMY HOPFIGURE. Que también está preciosa. Y esta parece que la tienen en todos los tamaños. Nada más que ahorita mis amigas. Ya nos llegó el calor. De este lado tiene una preciosura de la marca Calvin. Bien sedosita. Esta sale a 25 dólares. Y la tienen en tamaño mediano. Uh. También la tienen en ese otro color. Me gusta más este. A ver qué tienen aquí atrás escondidito. Son muchas de la marca Calvin. Que salen a 13 dólares. La tienen parece que en diferentes tamaños. Otra Calvin. En color cremita. 15 por esta. Ando en la sección de niñito y niñita. Miren estos sets de la marca Yes. Estos son en tamaño 4. Están preciosos. Traen el chorecito y la blusita. Bien bellos ellos. ¿A cuánto están? 13 dólares por ellos. Se me hacen bellísimos. Los tienen así. Tienen estos sets de aquí de mini. En tamaño 3. Por 8 dólares. Ay. Tienen sandías. Bienísimo de sets por todas partes. Miren. Este es de la marca Between. Viene hasta con la diadema incluido. Sale a 10 dólares. Qué bonito. Un color cremita. Tamaño 2. 9 dólares por este. Ay. Me encanta que tienen frutitas. Uno bebé que también está hermoso con faldita. Este es en tamaño 2. Y sale a 9 dólares. ¿A poco no están bellos? Yo me emociono bien mucho con la ropa de bebés. Ya no tengo ni bebé en la casa, mis amigas. 7 dólares por este. Creo que por eso. Porque ya no tengo bebé y me acuerdo qué emoción era andarle comprando a la niña. De la marca Adidas en tamaño 4. Este viene con el chorecito así. Está también en color muy bonito. Y este Champion. Que es de 10 dólares. Miren. Con sus biker shorts. Ah, y este estaba muy bonito. Pero como que le perdieron la camiseta. Miren. Qué bonito estaba. A ver. Qué otro podemos encontrar. Bien, pero bien bonito aquí. Parece que llegamos a la sección de blusitas. Es lo único que no entiendo aquí en Burlington. Como que todo lo... Tienen mixto, ¿verdad? 10 dólares. Por este en 3D. Así que si quiere andar buscando uno algo. Tiene que andar esculcando todo. 9 dólares por 2 chorecitos. Aquí tiene una pijamita de la marca Jusica Twer. 13 dólares por esta. Este es en tamaño parece que es 6 o 6X. Miren, aquí encontré otro set en tamaño 4. 13 dólares por este. Que también está hermosísimo. Según yo ya había acabado con los sets. Pero que me doy la vuelta y veo que acá tienen más. Este es en 6X. Este también lo tienen así. Vestiditos. 22 dólares por este. Un set de DQ&Y. Este viene con faldita en 15 dólares. Y es tamaño 10. Ok. Ya estoy a la entrada de la línea. Porque ya vamos a salir. 10 dólares por lentecitos. Estos son más 2 el aumento. Más 2.5 de Adrián Vitidini. 10 dólares por estos. Estos hasta traen su case. En 1.5. 7 por estos. Me gusta que traigan el case incluido. Y aquí tienen de Marilyn Monroe. En 2. Estos salen a 10 dolaritos. Miren que hermosos colores. De Vince Camero. Así. En 10 dólares. Ahí dejaron los calzones colgados. De Cathy Ireland. 5 por 15 dólares. ¿Qué es esto? ¿Para rasurarnos el bigote o para qué? No. Para rasurarse en seco. Está bien este. En 9 dólares. Me encanta ver todas las curiosidades que traen aquí. ¿Qué es este para los oídos? Miren. En vez de usar Q-tips. Usan este. Y sale a 5 dólares. ¿Verdad que está divertido ver todo lo que les traen aquí? De ademas. Miren este de perlitas. 6 dólares por él. Este otro que también está bonito. 6 también.